A ver, ¿hay soldados de brujería aquí? Pregunto, ¿hay soldados de brujería aquí? Muy bien, soldados, prepárense por la marcha de odio. ¡Malditares, sal漁ables locos! ¡Aquí es un rojo rubro! ¡Qué ha sido parece ser verdadera para la cruz! ¡Una vez! ¡Malditares y lujería! ¡Malditares y lujería! ¡Faad de polio! ¡Faad de polio! ¡Raja, fad de polio! ¡Malditares y lujería! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!